Al igual que ocurre con los seres humanos, son muchas las enfermedades que pueden afectar a nuestros perros, por lo que la descripción de todas ellas resultaría difícil debido a la extensión. Sin embargo, es posible hacerlo con aquellas que son frecuentes y peligrosas. La primera es la erliquia canina. La fase aguda, que es cuando el perro generalmente sangra la nariz. El perro dice a la gente, ah, sangró el perro la nariz, a esa hora corren, pero ya está afectado todo el sistema plaquetario. Las células encargadas del tapón plaquetario o de parar la hemorragia son las plaquetas y son las que son afectadas también por la erliquia. Entonces el perro sangra más de lo normal. Cuando el perro no pasa ninguno de estos síntomas, tiene mucho tiempo, tiene más de tres meses, la erliquia entra en una fase crónica. Cuando la fase crónica está presente, es esos perros que comen, comen, comen y no engordan. Porque su médula ósea produce glóbulos nuevos, pero son infectados por la erliquia. Entonces es un círculo vicioso. Entonces hay que detectarlo a través de ciertas pruebas en sangre para determinarlo, y así tratar el tratamiento adecuado. Otra de las enfermedades más frecuentes y letales para nuestros cachorros y perros en edad adulta es el moquillo. El diutén percanino es una enfermedad producida por un virus que tiene percusiones sistémicas en el perro. Afecta su sistema urogenital, afecta su sistema digestivo y afecta su sistema nervioso. Como podemos ver en el caso de Firulais, él fue abandonado por su dueño en la calle porque él padeció la enfermedad. La enfermedad es altamente contagiosa. Se dispersa por el aire con los estornudos de los perros contaminados. La enfermedad de que entra al cuerpo del perro puede pasar inadvertida hasta tres semanas. El perro no pasa ningún síntoma. Luego que empieza a pasar los síntomas es cuando es llevado al médico, pero ya hay muy poco que hacer. Por eso la primera recomendación que se hace para evitar estos daños en los perros es la vacunación. La vacuna que protege contra el distemper se llama quíntuple o séxtuple. Se le ponen cuando es cachorro dos refuerzos y luego cada 15 o 21 días y luego se refuerza anualmente. Y no puede faltar la mención de las enfermedades causadas por pulgas y garrapatas. La garrapata es como la mosca. Nadie las quiere, pero ahí están. Aparecen donde hay sucedad, donde hay mortorio, donde hay desorden. Ahí aparecen porque ahí está su alimento. Si un perro tiene 100 garrapatas, hay 95.000 garrapatas en el ambiente. Por eso es que tanto es efectivo limpiarlo a él porque le transmiten enfermedades como la lichia cani, como la anaplasmosis, como la babesiosis, como la piroplasmosis. También evita la anemia porque succiona sangre. Y créanme que 100 garrapatas, chupando sangre todo el día, cada rato, lo pueden poner anémico rápidamente su perro. Como responsables de nuestras mascotas, es importante velar por su salud, pues el cuido no solo radica en bañarlos y darles alimento. También es importante la desparasitación y control de vacunas, así como poner atención a su comportamiento. Lo importante es la prevención, así como con las enfermedades que acabamos de hablar. El distemper, ¿cómo se previene? Con vacuna. La reliquia, ¿cómo se previene? Eliminando a su vector, que es la garrapata. Para mí, es un animal que nunca va a dejar de existir, es un parásito, el vive de chupar de sangre a los perros. Entonces hay que estar un pie adelante y es con las fumigaciones, preveniendo que su casa se infecte. Y cuando a su perro usted le encuentre dos o tres garrapatas, acuérdese, por cada garrapata que usted encuentra en su perro, hay 99 o 90 garrapatas en su casa. Entonces hay que fumigar y prevenirlo. Es por ello que es mejor realizar una búsqueda de las enfermedades más comunes que pueden sufrir nuestros perros, para así mantenernos informados en todo momento y poder tratarlos en fases iniciales de cualquier enfermedad. Para la revista de Solazol, Jacqueline Celedón.